A-e-a, 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 a-e-a Y se prendió la rumba, la rumba, la rumba de mi señor Y dando una vueltica, ahora vemos al señor Y dando una vueltica, ahora vemos al señor A-e-a, 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 a-e-a Y se prendió la rumba, la rumba, la rumba de mi señor Se prendió la rumba, la rumba, la rumba de mi señor Se prendió la rumba, la rumba, la rumba de mi señor Se prendió la rumba, la rumba, la rumba de mi señor